Nos encontramos en esta linda tarde de viernes afuera del San Vicente de Pol con artistas de nuestra ciudad y además gente de la comisión y gente que trabaja aquí en este lugar. Queremos que primero nos cuenten cómo surge esta idea de traer un poco de música, de serenata a esta institución. Bueno, fuimos invitados por la comisión de San Vicente de Pol. Siempre venimos y teníamos tantas ganas de cantar después de un año de inactividad que ya nosotros estábamos reuniéndonos hace como un mes a ensayar. Así que, bueno, vinimos a traer lo que nosotros amamos hacer, que es cantar, así que en esta tarde tan linda. Bueno, obviamente como parte de la comisión de San Vicente de Pol, también quiero que me cuente por qué lo hacen en el día de hoy o lo realizan para tener una actividad para los residentes. ¿Por qué es el motivo de que se elija el día de hoy? El día de hoy no es nada particular, simplemente necesitamos que los abuelos tengan un poco de alegría porque la verdad que encerrados, sin estar en contacto con sus familiares, la verdad que es terrible para ellos. Y bueno, darles un poco de alegría con distintas actividades. Bueno, ellos la verdad que se han ofrecido, como mucha otra gente, que les agradecemos de corazón que colaboren con el hogar. Así que, bueno, haciendo esto para poder salir adelante de esta fea situación que estamos pasando con la pandemia. Bueno, como personal que trabaja allá adentro, que conoce, me imagino, mejor que nadie, tal vez lo que pasa, quisiera que me cuentes un poco, aunque sea, cómo se está viviendo desde adentro, vemos que están todos afuera entusiasmados, cómo se vive esto y cómo se vivió hasta ahora esto, ¿no?, que decía, de no ver y no tener contacto físico con sus familiares. Buenas tardes. Sí, bastante triste para ellos de no poder tener contacto con sus hijos, sus nietos. Bueno, esto le trae mucha alegría, se entusiasman un montón y le hace bien para levantar un poquito el ánimo. Y, bueno, se va sobrellevando con videollamadas. Bueno, ahora se puede traer hasta a la vereda y que lo puedan ver. Bueno, vamos ahí tirando para mantenernos un poquito alegres, de cierta forma. Sí, estamos tratando de salir de esta difícil situación, no solamente la pandemia, que, bueno, consecuencia de la pandemia es la situación económica, que estamos tratando de salir, bueno, junto con el personal, todos tirando del mismo carro, ¿no? Así que, la verdad, primero agradecer al personal, porque, bueno, se puso la camiseta al hombro. Así que, tratando de salir adelante y haciendo cosas, ellos están haciendo cosas, nosotros haciendo distintas actividades para poder volver a hacer el hogar que fue en su momento, ¿no? Poder llegar a abrir las puertas también en algún momento cuando pase la pandemia. Así que, bueno, nada más que eso. Pedirle a la gente que nos acompañe. También contarles que, bueno, las obras que estamos haciendo, que ya se terminaron, que próximamente vamos a inaugurar, son donaciones que ha hecho la gente, los materiales, los familiares han hecho donaciones y el municipio ha puesto la mano de obra. Así que, de esa manera, hemos podido arreglar el hogar. Nos alegra muchísimo, felicitaciones. Bueno, Beto, uno de los artistas también, que además es parte de nuestro cierre de noticiero, algunos días de la semana. Beto, contanos un poco del repertorio, ¿de qué se ha preparado para el día de hoy? Bueno, en esta ocasión yo vengo como integrante de la Grupo Esencia de Canto y, bueno, muy feliz de este acontecimiento. Luis me avisó del tema y te imaginás lo mismo que decía Graciela, tanto tiempo sin actuar y, bueno, es como que uno se encuentra medio chato en este tema, ¿no? Está esperando el momento. Bueno, esta es una ocasión hermosa y más que con esta causa tan noble, ¿no? De alegrarle un poco un rato a los abuelos. Exactamente. Bueno, niña, quiero que por lo menos me digas su nombre y qué ha presentado para la tarde de hoy. Bueno, mi nombre es Daniel Camila Lucía y voy a presentar el Foncina y el Mar. Bueno, uno de los temas muy lindos. Contame, ¿con quiénes vas a cantar o quiénes te van a acompañar en la música? Bueno, tenemos un coro hace bastantes años. Yo concurro al mismo coro hace como un año, más o menos. Y, bueno, ahora en esta ocasión estamos, concurrimos acá como para compartir el amor por la música que durante este año no pudimos, el año pasado no pudimos estar, causa de la pandemia. Y pensamos que retomar esto de esta forma y alegrar a los ancianitos sería hermoso. Así que nada más que agradecer y a cantar. Bueno, felicitaciones. Gracias. De la puna vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como Vicuñita Saltando y brincando como Vicuñita Mala ya la hora de ser Vicuñita Mala ya la hora de ser Vicuñita Todo me persigue por mi gana fina Todo me persigue por mi gana fina Se sabe, se sabe que mañana me iré Se sabe, se sabe que mañana me iré Pero no se sabe cuando volveré Pero no se sabe cuando volveré